El lápiz acuarelable profesional marino de excelente calidad está disponible en 12, 24 y 36 colores. Usado seco, el lápiz marino sirve para crear dibujos de contorno rápidos, para rayados y para trabajos detallados. Además de estas técnicas de coloración tradicionales, los lápices de color marino pueden utilizarse para transformar dibujos en pinturas de acuarela usando un pincel y agua. Aplique lápices de color marino directamente sobre el papel de dibujo húmedo para crear interesantes efectos de acuarelado. Mezclando los colores, ya sea sin o con agua y pincel, se puede lograr un número infinito de diferentes tonalidades. Brevilliers Creta Color A passion for pencils